bueno señores señores bienvenidos a lo que viene siendo un corto vídeo nada más para actualizarlos que bueno en estos momentos trabajo con lyft y uber y bueno ahí vamos a ir viendo y a ver qué tan bueno es trabajar con estas dos plataformas les cuento que por el momento ya son llevo tres semanas más o menos trabajando con lyft y no empecé tan mal las primeras semanas hacía alrededor de 1.400 dólares ni 300 a la semana pero bueno debido a la al problema que tenemos ahorita con la epidemia del coronavirus pues nos hemos parado por cuestiones de seguridad y salud estamos parados pero bueno y luego después que pase esto seguiremos trabajando y les seguiré informando de más o menos qué tan bueno es trabajar con uber o lyft y pues qué tan cierto es que es negocio no porque yo compré un carro especialmente para hacer es para trabajar con esta plataforma de uber y lyft y bueno ahorita con esta situación del coronavirus estoy parado entonces tengo el carro y no básicamente no estoy sacando nada del del auto pero bueno esperemos que con el tiempo con las semanas mejore la situación ahora estamos a 31 de marzo si no me equivoco y bueno he estado haciendo esto como por tres semanas y no está tan mal pero bueno con list me pasó una vez una situación un poco rara que recogí una persona a un cliente lo llevé como 15 minutos y cuando llegamos a su destino no y quise ver las ganancias no se registró nada en la aplicación como si el cliente nunca lo recogí como que el cliente nunca se subió al auto y nunca pidió y reservó un viaje entonces la única mala experiencia que me ha pasado con un list pero de ahí todo bien entonces bueno ya saben puede dejar mi código de recomendación abajo en los comentarios ahí por si alguien está interesado en manejar puede usar ese código de recomendación así que nos checamos a ratillo